¡Qué miedo! Raúl Araiza de Televisa causa pánico en pleno programa hoy. Raúl Araiza uno de los carismáticos conductores de Televisa, dejó preocupados a sus compañeros del programa hoy. Durante el detrás de cámaras del programa hoy, el conductor Raúl Araiza alarmó a sus demás compañeros, y a la producción del foro de Televisa, pues el famoso fue captado en el camerino de maquillaje haciendo algo inesperado. Recordamos que en el matutino han implementado medidas de seguridad, pues algunos conductores han tenido que ausentarse para evitar el contagio del coronavirus, aunque uno de los presentadores causó pánico. Al parecer el conductor fue descubierto cuando estaba teniendo una interesante plática con algunas personas que se encontraban en el camerino de maquillaje, pero de un momento a otro comenzó a toser. De inmediato las personas que estaban junto al conductor de Televisa rápidamente se alejaron de él, pues tuvieron miedo de que quizás Raúl Araiza tuviera el virus COVID-19, por lo que el famoso quiso confesar la verdad tras haber comenzado a toser. Conductor de Televisa alarmó a sus compañeros.El presentador del programa hoy aclaró a sus demás compañeros que tosió por una alergia que tiene y no porque esté enfermo de coronavirus, por lo que los conductores quedaron más tranquilos al conocer la causa de su reacción. El conductor Raúl Araiza comentó que luego de que comenzó a toser, las chicas de maquillaje se alarmaron demasiado, pero afortunadamente fue solo un susto, pues a pesar del incómodo momento. Los trabajadores de la empresa de Televisa han tomado las medidas de precaución para evitar el contagio. Recordamos que en la empresa de San Ángel una de las hermosas conductoras dio positivo al virus, pues así lo confesó Dalis Ramírez, pero hace unos días la famosa reveló que se encuentra recuperándose, incluso regresó al programa al aire con Paola Rojas, desde la comodidad de su casa. Gracias. 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 Gracias.